como esta soño amigo mexicanos por españa a todas las personas que nos escuchan desde el otro lado del océano atlántico amigos de radial con un gusto de siempre de participar les mando un abrazo muy fuerte mi nombre es claudia luna palencia soy periodista soy escritora y analista internacional en españa y en europa la detención el encarcelamiento de este rapero español pablo hazel que ha incendiado nuevamente las calles de varias ciudades en españa desde barcelona madrid valencia lleida granada y que continúa además todavía a pesar de que han pasado varios días no no ceja la turba sobre todo en la ciudad condal esto exigiendo y demandando la puesta en libertad de este rapero español de nombre pablo ribaduya duro que además se ha ganado una fama o una mala fama por la letra que escribe de sus canciones de rap las cuales he tenido la oportunidad de leer y de revisar algunas de sus letras de sus canciones de rap de pablo hazel y por supuesto tiene una mentalidad pues anarquista antisistema a totalmente en contra de la monarquía en algunas letras de sus canciones habla precisamente pues de temas que pueden alentar el odio la amargura la irritación el enconamiento contra las instituciones contra las fuerzas del estado también se pueden utilizar algunas letras de sus canciones para decir que aliente inclusive pues al terrorismo no al decir que hay que poner una bomba apachi lópez o dinamitar las fuerzas de seguridad pablo hazel es la cara visible de una parte de nuestra sociedad sobre todo de jóvenes millennials que se sienten totalmente hechos a un lado por el sistema que no encuentran cabida en las instituciones que no se sienten representados y que se sienten abandonados a su suerte y que han venido creciendo pues con ese sentimiento hay que decirlo de de rencor de rencor social de amargura algunos grupos políticos se nutren precisamente sobre todo los extremos los extremos generalmente se nutren de ese rencor social ese es su principal cheque al portador no lo vemos con el caso de grupos como podemos de la otra izquierda o la ultraderecha en el caso de box yo lamento muchísimo no sólo las cargas policiales por supuesto entiendo esas esa amenaza no de esta turba que ha salido a las calles que de hecho les ha aventado hasta doquines que han salido a incendiar las calles con contenedores a causar miedo a causar irritación en momentos en los cuales estamos ya de por sí con los ánimos bastante a flor de piel con el tema de la pandemia del virus de los muertos de la cuestión del desempleo del temor y de la incertidumbre por supuesto que entiendo que las fuerzas de seguridad del estado están ahí para repeler precisamente el que es una turba termine pues haciendo de las suyas en contra de la estabilidad de las instituciones y por supuesto también de la estabilidad de la sociedad lo que no entiendo es el que se use una una fuerza desmedida no me llama muchísimo la atención que nuevamente en barcelona ha pasado el que yo sé que se va a investigar si es en verdad que una joven en barcelona ha perdido un ojo por una bala de foa pero si no es la primera vez que sucede en una carga policial en barcelona el que las personas que por alguna circunstancia han salido a protestar son agredidas de forma demasiado brusca ya se han dado otros casos en especial en barcelona así lo quiero subrayar en el cual hay personas que han perdido también por una bala de foa un ojo de hecho también por una bala de goma hay quien perdió un testículo entonces si quiero resaltar por supuesto ese hecho la libertad de expresión donde están esos linderos de la libertad de expresión en un momento en el que vivimos precisamente en la sociedad de la información que ha pulverizado el que cualquiera pueda expresarse ipso facto a través de cualquier red social en el cual ya no hay filtro y de repente bueno pues vemos que la justicia española pues se alza como censora no de no solamente de pablo hassel sino bueno también baltoni que está fugado en bélgica y yo con esto quiero decir que yo es decir yo no comulgo con pablo hassel ni con baltoni ni estoy a favor por supuesto de que en el rap en una letra digan que hay que poner una bomba a pachi lópez oa quien sea o que hay que salir a matar no yo no no como persona congruente jamás estaré de acuerdo con eso pero tampoco estaré a favor de que se censure la libertad de expresión y que ésta inclusive termine con un delito de cárcel como ahora ha sucedido con pablo hassel con estos nueve meses de prisión por violar el artículo 578 del código penal con estos delitos de injurias a la corona incitación al odio enaltecimiento del terrorismo como algunas de las causas por las cuales pues ha sido juzgado por estos raps que ha subido a su cuenta de youtube yo en lo personal le hubiera puesto otro tipo de sanciones pero bueno ha sido españa ahora el primer país de europa de la unión europea en el cual pues encarcela a un rapero por el contenido de sus de sus canciones sienta un mal precedente entiendo por supuesto el que jóvenes de la generación zeta o jóvenes millennials con determinadas ideas salgan a la calle protestan contra lo que consideran es una violación de la libertad de expresión y sin embargo también condeno el que grupos de extrema cualquier grupo el grupo político en este caso podemos pues avale el que se use una violencia también desmedida por parte de esa turba que han salido a protestar en las calles y que de hecho pues también los saliente no también habría que entonces que sancionar a estos políticos de podemos que se manifiestan a través de sus redes sociales para precisamente también porque no hay que decirlo alentar o incitar el odio alentar e incitar pues el que haya una una inestabilidad civil con gente protestando en la calle pero sin embargo creo que la justicia como siempre se ceba en el más débil en este caso el chivo espiatorio es pablo hassel en su momento volver será con baltoni cuando se ha extraditado pero sin embargo pues a los políticos se les permite una manga una manga ancha creo que ahí no estamos siendo lo suficientemente justos para decir a quién sí y a quién no y cuáles son verdaderamente esas normativas y ese pulsar el botón cuando alguien en verdad se ha pasado de la raya creo que tenemos que normar legislar regularizar mucho 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 en este tema del uso de las redes sociales del uso de la libertad de expresión del buen uso de esta libertad de expresión porque también así como pablo hassel pues también echenique y que también otros políticos de podemos no han escrito han escrito a lo largo de mucho tiempo tweets y comentarios que también que también podrían entrar dentro de esta violación del artículo 578 del código penal y sin embargo no se les toca entonces creo que ahí querido otoño tenemos mucho mucho que aprender por delante desde luego yo creo que hay que defender la libertad de expresión libertad de expresión y lo voy a decir como periodista con todas las letras y con todas las consecuencias me parece exagerado el que se esté encarcelando a un youtuber a un rapero por por la letra de sus canciones ese es mi punto de vista y les mando como siempre un cordial saludo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video